¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy en el campo y hoy voy a hablar de por qué me gustan tanto los españoles. Nos vemos en la segunda parte. ¿Por qué me gustan los españoles tanto? Pues llevo ahora más de 5 años, 6 años, viviendo aquí en España, pero también llevo 17 años viviendo con una mujer española y con su familia también. Me gustan los españoles porque es gente muy generosa. Cuando digo generosa no estoy hablando solamente del dinero, porque sí, en eso son muy generosos. Si tienes suerte, porque ellos invitan, y si tú tienes suerte te van a invitar. Y a veces pagan toda la cuenta. A veces no, casi siempre. Alguien paga toda la cuenta. Y si tienes mucha suerte, tú puedes evitar eso y no pagar nada. Pero luego te van a mirar mal, pero van a seguir pagando la cuenta. ¿Por qué? Porque son personas muy generosas, ¿vale? En ese sentido. Pero también son generosas, personas generosas, a la hora de darte su tiempo, su atención, de prestarte atención. Es gente muy atenta. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. Y pueden estar contigo y cuando están contigo, están contigo. Y es bonito. También me gustan los españoles porque por su manera de hablar. La verdad. Es que hablan cuando estás con un español. Tú sabes que estás con un español porque hablan. Hablan todo el rato. De hecho, me ha ayudado un montón. Al principio, cuando yo no era capaz de hablar, pues fue una maravilla estar con tantas personas y poder escuchar a la gente hablando. Porque con un español nunca falta la conversación. Nunca. De hecho, los españoles llenan huecos. Si hay un hueco, un silencio, un español va a llenar ese hueco. Es su deber. Deber. ¿Vale? Pero así. Puedes aprender mucho. El problema viene a la hora de hablar tú. ¿Vale? Pero luego eso viene después de tener mucha confianza, de poder hablar. Y el secreto, claro, es nada más que esperar hasta que una persona... Hasta que haya una pausa cuando la persona está inspirando. Y tú te metes. Es lo que hacen los demás españoles. Se meten en los huecos. ¿Vale? Pero tienes que tener rapidez. Tienes que, uff, meterte. Pero bueno, luego coges el ritmo. Es fácil. Es fácil. Y otra cosa que me gusta de los españoles es sus valores en cuanto a la familia. La familia aquí es muy importante. La familia... Y no estoy diciendo que no sea importante en otros países. En mi país, por ejemplo. Sí lo es. Pero aquí es más importante. Es el número uno. Diría yo. El número uno. Bueno, o por lo menos al lado del ocio. Ocio y familia. Ocio y familia. ¿Vale? Son cosas muy importantes aquí en España. Entonces cuando tú estás en España con una familia española. Tú puedes contar con esa familia. Esta familia está. Está. En cada momento. Es que mi familia española está en nuestra casa. Todo el rato. Cada semana. Es muy curioso que no los veamos semanalmente o dos veces. Típicamente. Entonces la familia aquí en España es el número uno. Es como la familia primero. Y todo el mundo sabe todo de cada persona. Y están viviendo la vida de toda la familia en cada momento. Y es muy bonito. Eso es lo que se pierde en muchos países. Pero aquí en España no. Yo no veo nada de cambios en eso. Durante 17 años la familia sigue siendo muy importante. Y estoy hablando de la familia inmediata. ¿Sabes? La familia cercana. Otra cosa que me gusta de los españoles. Hablando de la familia. Es. Son los abuelos. Los abuelos aquí en España tienen un trabajo muy importante. Son los canguros de la familia. ¿Qué quiero decir con eso? Que están para cuidar de los nietos. Y cuando digo están. Están. Es su placer. Su deber. Y quieren hacerlo. Y es muy curioso. Yo no tenía la costumbre. No lo había visto a ese nivel. Por ejemplo. Decir. Decir. Ah. Es que en dos días tenemos una cita no sé dónde. A no sé qué hora. Y los abuelos dicen. Ah. Vale. Pues vamos a cuidar de los niños. Vamos a llegar. Vamos a llegar a primera hora. Aquí en España a primera hora. Son las once. Más o menos. Diez y media. Y dicen. Vamos a estar a primera hora. Y podéis ir a hacer la cosa. Y están. Pero no es. Podéis estar con los niños. Uf. Uf. Es que tenemos cosas que hacer. Y no sé. Tengo que mirar mi agenda. Están. Ellos dicen. Te dicen. Vamos a estar. Vamos a cuidar a los niños. Claro. Vale. Es un. Es otro nivel de ser abuelo. Otro nivel. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. Otra cosa que me gustan de los españoles es su manera de discutir. Y cuando digo discutir, no estoy realmente, no estoy diciendo discutir. Estoy diciendo su manera de hablar. Hablar. Entre amigos. Entre familia. Hablar. Pero tú vas a decir. Están discutiendo. Están discutiendo. Es que hablan con tanta pasión. Con tantos gestos. Gestos. Y estás allí. Y están. Y estás pensando. A ver. A ver. Van a empezar a pelearse. Se van a pegar. Porque las voces que pegan. Los gestos. Gesticulando. Parece que están a punto de pegar a la otra persona. ¿Y qué pasa? Pues cuando te das cuenta. Cuando entiendes. Un poco de español. Te das cuenta de que están hablando de. No sé. El precio de pavo en Aldi. O están hablando de un gol que marcó un futbolista. No están hablando de nada. No están discutiendo. Están hablando. Con pasión. Y son así los españoles. Hablan desde el corazón. Cuando hablan. Hablan desde el corazón. También me gustan los españoles. Por su manera de hablar. Hablando de hablar. Hablar de la comida. Porque. Es muy curioso. Porque todos. En toda España. En toda España. Hablan de la misma manera. ¿Qué es? Si tú hablas con un español. Del desayuno. No vas a notar nada. De ilusión en la cara. De un español. Un español te va a decir. Bueno. El desayuno. Ni fun y fa. No. Un café. Una tostada. Y me apaño con eso. ¿Vale? Si vas a hablar. Con un español. De la cena. Vas a ver. La misma. Como. Indiferencia. De la cena. Bueno. A no ser que. Hables de la cena. De la noche vieja. Algo así. O de la noche buena. No. Una cena normal. Vamos a decir. Bueno. La cena. ¿Sabes? Yo. Me apaño con. No sé. Un picoteo. Unos cereales. Unos cereales. Nada. ¿Vale? Pero si hablas con un español. De la comida. Vas a ver. Un cambio de cara. Una ilusión. Una sonrisa. Ojos con brillo. Hablando de la comida. Hay la comida. Y que hoy. Y no sé qué. Y joder. Y cuando hablan de la comida. A mediodía. Los españoles. Es que les entra una alegría. Y piensan. Joder. Están a punto de bailar la macadena. Están. Están tan ilusionados. Por la comida. Entonces. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Porque yo. Yo. Soy de Inglaterra. Y en Inglaterra. No. Hablamos así. De la comida. Nos gusta mucho. Nos gusta mucho. Pero eso de casi. Ponerte a bailar. No. No. Entonces me gusta. Me gusta. Es como estar vivo. ¿Sabes? Vivir por comer. También me gustan los españoles por su habilidad de pasarlo bien sin tener que beber alcohol. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Que en una fiesta. ¿Vale? Si tú quieres que alguien cante o que alguien baile, solo tienes que decir, canta. Vamos a bailar. Y un español va a bailar. Es que no tienen vergüenza. Eso no les da vergüenza. Cantar. En Inglaterra. Mira. Festejarlo. Podemos festejarlo. Y sabemos hacerlo muy bien. Pero normalmente con alcohol. ¿Sabes? Con alcohol. Entonces sí. En Inglaterra bailamos y cantamos toda la puta noche. Pero aquí en España no. Es como empieza. Arranca la fiesta. Y un español dice. Vale. Vamos a bailar y cantar un poco. Y yo. Pues nadie ha tomado nada. Que no hace falta aquí en España. La gente se pone a bailar. La gente se pone a cantar. Por la alegría de estar vivo. Y eso es muy bonito. Es precioso. La verdad. Es precioso. Entonces es por eso que me gustan los españoles. Son buena gente. Mira. Hay malos. Tanto aquí en España como en mi país. En todo el mundo. Pero hablando en general. Los españoles son muy buena gente. Y tienen un corazón enorme. La verdad. Tienen el corazón muy grande. Y es gente muy grande. Y me gustan mucho. Entonces. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!